No sea malagradecido, malagradecida. ¿Qué tantas cosas no te ha dado Dios para que tú siempre le dé la gracia por encima de cualquier obstáculo y problema y de lo que te ha atravesado? No importa la barrera. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tenemos que ser malagradecidos con Dios? ¿Por qué tenemos que ser de la persona que no agradezcamos a Dios con tantas cosas que el Señor no ha entregado, no ha dado, no ha regalado y nosotros faltándole el respeto diciendo que Él no existe, que no es un Dios verdadero, ¿para qué congregarse, para qué visitar una iglesia, para qué adorarle? ¿Por qué somos tan malagradecidos? Somos tan malagradecidos que no pueden dar vivienda, no pueden prestar dinero, no pueden hacer favor y nosotros al final ser malagradecidos. Quiero decirte que tenemos que ser agradecidos con tu persona, tenemos que ser agradecidos con tu pariente, con quien tú vives, con quien te soportó todo, tenemos que ser agradecidos en cada momento. El malagradecido no prospera, el malagradecido queda criticado como a sí mismo, como también lo critican los demás por cuanto lo han ayudado y no agradece. Pero delante de Dios tenemos que ser agradecidos a cada instante, porque el Señor no da el aire gratis, usted paga un peso por el aire, usted no paga nada de gratis, el Señor te da el aire gratis, el Señor te da la salud gratis, el Señor te bendice, te bendice de mucha forma y de muchos métodos. Por eso tenemos que ser persona agradecida, no malagradecida. ¿Cuánta persona no vemos que no le dan la gracia a Dios ni por el día cuando se levantan? ¿Cuánta persona vemos que no le dan la gracia a Dios antes de acotarse? ¿Cuánta persona cuando usted le da un vaso de agua no le dan la gracia? Y son personas que necesitan acotumbrar la gracia en su mente, en su corazón, para poderle expresarla con la boca, porque se le hace difícil dar una gracia, se le hace difícil decirle a su compañero, gracias por el ray que usted me ha dado, gracias por el pantalón, el zapato que usted me ha regalado, gracias por darme este empleo, gracias por ese favor que me hizo. A veces somos personas malagradecidas, y usted dirá, pastor, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que esa persona viene de una familia que no se acostumbró a dar gracia. Escúchame bien, tú puedes venir de la familia que tú quieras. Esto no se trata de la familia que tú vengas, esto se trata estudiarlo, vivirlo, practicarlo diariamente, para que sea una persona agradecida. ¿Sabe que estoy en los Estados Unidos? Y la persona americana, los gringos, ¿sabe qué hacen? Dondequiera que tú estés, te dan la gracia. Si tú le pasas, le bota un papel, gracia. Si usted le abre la puerta, gracia. Si usted le da un vaso de agua, gracia. Y siempre es una gracia. Hasta por una pregunta que usted le haga, le dicen a usted, gracia. De todo modo, es importante lo que es ser alguien agradecido. ¿Sabe qué? La palabra de Dios me registra que cuando Dios mandó a Noé a construir un alca, ¿sabe qué ocurrió? Ocurrió allí una gracia. Después que pasó el diluvio, después que durante 40 días y 40 noches, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y dice la palabra de Dios que Dios le permitió a Noé descender del arca con una razón. Después que Dios disminuyó las aguas y Noé esperó un tiempo hasta que las aguas, dice la palabra de Dios, disminuyeran y dice que se secara la tierra un poco porque estaba húmeda. Dice la palabra de que cuando salió le ofreció los cautos como agradecimiento de que estaban vivos, de que Dios le dio la vida y de que Dios los guardó. Y dice la palabra que por esa gracia, ¿sabe qué? Dios puso un alcohíritu testificando de que no va a volver a destruir el mundo con agua. La importancia de una gracia. La importancia que es ser agradecido. Por eso tú tienes que ser una persona agradecida. Tú tienes que ser una persona que siempre le dé gracia a Dios. Dale gracia al prójimo. Dale gracia a tu padre. Dale gracia a todo. Dale gracia. Conviértete en una persona que salga mucha gracia de tu boca porque el que he agradecido, he bendecido. El que he agradecido se le abren puertas. El que he agradecido es una persona afortunada. ¿Sabe que hay gente que dice, wow, te regalo un millón de gracia por lo que ha hecho? Es que la gracia es un fruto muy lindo que tiene que salir de nosotros diariamente. Te doy como consejo. Sé una persona agradecida. Sé una persona agradecida. Sé una persona que siempre dé gracia por todo. Sé una persona contenta, alegre. Sé esa clase de persona. Pastores, ¿qué me cuesta? Me da vergüenza decir gracia. Acotúmbrala a la tuya. Dale gracia. Acotúmbrate con mi papacito lindo, el Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, por este día. Gracias por la bendición que me ha dado. Gracias por mi familia. Gracias, Señor, porque aún todavía estoy aquí en el cuerpo respirando. Gracias, Señor. ¿Y sabe qué? Dios siempre va a depositar más sobre ti. Dios siempre te va a bendecir más sobre ti. Sé agradecido de que entre a la casa de Dios. Di gracias, Padre, porque estoy en tu casa. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se va a derramar poderosamente. Te dale gracia antes de que ocurra la cosa y verá la bendición de Dios descender como torrente de agua viva en la casa, en tu vida, en tu familia, en todo lo que tú tengas. Aleluya. Dios es un Dios de control. Dios es un Dios de orden. Y Dios quiere que se le dé la gracia. Dios quiere que usted permanezca en ella. Amén. Así que bendiciones para tu vida. Sígueme en mi canal de YouTube, el Pastor Frankel y Vázquez. Y sígueme en Instagram. Y sigue siempre compartiéndolo video en este medio. Así que bendiciones para tu vida, rica y abundantemente. Contigo, el Pastor y amigo, Pastor Frankel y Vázquez. Bendiciones para tu vida, guerreras y guerreros. Comparte este video para que alguien le dé gracia a Dios y a todo aquel que se le acerca. Bendiciones para tu vida. Amén. Amén.